Marco 7 del 31 al 37 No seas un sordo mudo de la vida Vamos a ver un poco estos aspectos Primero, mudo Era persona neutra No puede expresar concretamente lo que siente y lo que vive Porque es mudo Sí, yo tenía un compañero, me acuerdo En la secundaria que le decíamos el mudo Nunca hablaba Siempre estaba calladito Hasta muchas veces ni sabíamos si estaba o no estaba Porque como no hablaba, nadie sabía qué era lo que pensaba Lo que transmitía Y si estaba, no sabíamos si estaba Porque no transmite con palabras lo que le pasa en su interior Y cuántas veces vos sos mudo Y no decís lo que te pasa, lo que sentís Y eso mata Pero encima de eso No sabemos si estás No sabemos si estás vivo No sabemos qué pensás Y es necesario saber Qué es lo que pensás sobre cada situación No seas mudo Y expresá Hablá Decí lo que sentís Porque Lo que uno se guarda Mata Y lo que uno se guarda Hasta lo más lindo Lo puede convertir en lo más amargo Por eso paso a un segundo punto Que es ser sordo La expresión de aquella persona que no recibe información En tu caso podés ser sordo Porque no recibís lo que te quieren decir No captás al otro Y girás en vos mismo Y te dejas llevar por confusión y malos pensamientos Y esto te lleva a que nadie pueda expresarte lo que ves de vos O lo que siente por vos Porque vos no lo podés escuchar Y vos no dejas que entre en tu interior lo que el otro te dice Y vos podés ser esa persona cerrada Que no deja entrar en su interior Lo que los otros ven desde tu exterior Y entro al último punto Ábrete Ese es el milagro que hoy Dios quiere hacer en tu vida Abrirte a Dios Abrirte al otro Y abrirte a lo hermoso que es esta vida Abrirte a Dios Y no le seas sordo Escuchalo al Señor Habla con el Señor Y decide lo que te pasa Deja de aislarte Y de tener miedo a todo Deja de aislarte Y creer que estás ahí Siendo un simple espectador de la vida No, no sos un simple espectador de la vida Metete en la vida Metete Vos sos el protagonista de la vida No te hagas el sordo Y escuchá al que está frente tuyo Aunque no te guste Pero escuchá Y no seas mudo Expresá lo que tenés ahí En tu interior Que ese interior Es la mayor riqueza Que vos tenés No seas cerrado Por favor Y abrite a luchar en esta vida Y en esta aventura que es la vida Porque vos Sos un milagro de Dios Que Dios te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Cuídate